Ya estamos de regreso, esto está un poquito desnivelado, pero vienen puntos al doble y vienen Andrea y Ángel a jugar. Puntos al doble, suerte para ambos. Le preguntamos a 100 latinos, las cuatro respuestas principales están en el tablero, traten de darme la respuesta más popular. Después de una noche de pasión, ¿en dónde podrían quedar huellas de lo que pasó? Ángel. En el carro. Ah, caray, ¿estará en el coche? No está, te repito la pregunta, Andrea. Después de una noche de pasión, ¿en dónde podrían quedar huellas de lo que pasó? En el colchón. Tampoco me lo digas así, porque, oye, ¿estará en el colchón? La número uno, nos vamos de este lado, Andrea. Muy bien. Don Javi, después de una noche... Recuerda que son puntos al doble. Después de una noche de pasión, ¿en dónde podrían quedar huellas de lo que pasó? En la alfombra. Lo dijiste en el mismo tono. Me gustó eso, estará en la alfombra. Sí, está en el piso, bien, bien. Ale, capitana, nos queda la dos y la tres. Puntos al doble. Después de una noche de pasión, ¿en dónde podrían quedar huellas de lo que pasó? En el baño. En el baño, estará en el baño. ¿No está? Sara, ¿en dónde más quedan huellas después de una noche de pasión? En la cocina. En la cocina, estará en la cocina. Segundo strike, prevenidos para el robo de puntos. Andrea, nos queda la dos y la tres. Después de una noche de pasión, ¿en dónde podrían quedar huellas de lo que pasó? En la sala. En la sala, estará en la sala. No está, tercer strike. Consejos al capitán en voz alta. En la ropa interior. En el cuerpo. En la ropa interior. Jorge, capitán, te repito la pregunta. Puntos al doble. Después de una noche de pasión, ¿en dónde podrían quedar huellas de lo que pasó? Nos vamos por ropa interior. ¿Estará la ropa interior? La familia Luna ya tiene 214 puntos. Ahora, queda una respuesta y creo que la dio Ángel. Después de una noche de pasión, corríjenme si me equivoco, hay huellas en el cuerpo. Un chupetón por aquí, una mordida por acá. Un rasguñito por acá. O sea, un rasguñito por acá. Claro. Algo calmado. Estará el típico raspón en las rodillas. ¿A poco no, Ángel? Vamos a descubrir la número dos. En la piel o el cuerpo. Ahí estaba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!